¡La buena pero mala! ¡Cuando barro! ¡No loRoza! ¡Es una criminosa! ¡La buena pero mala! ¡No lora, no lo永le para a nadie! ¡Acá 48,000! ¡Leal, sube el mambo! ¡Es una criminosa! ¡La buena pero mala! La vida en la calle ¡Con nadie se compara! ¡Es una crimosa! ¡La buena pero mala! ¡La vida en la calle! ¡Con nadie se compara! ¡Vamos! Lo hacemos fácil, lo hacemos fácil Tú y yo la rico bailando remoteado Yo era embotida sonando bola de rabo Pásame la rica con ese movimiento La copa pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y todo el acabado La buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara Es una criminalidad, la buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara La buena pero mala, la reina de la calle, con nadie se compara Dale duro Lo hacemos easy, lo hacemos fácil, lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Lo hacemos easy, lo hacemos fácil, lo hacemos easy, tú y yo lo hacemos fácil Sabía que la íbamos a ver